Amigos, ¿se han fijado ustedes que cada vez que hay un video de personas que están invitando a votar rechazo, siempre entran los comentarios y personas que dicen, apruebo, yo apruebo. Pero mi pregunta es, ¿qué aprueban? Porque jamás dejan una explicación, jamás ellos debaten porque están aprobando. Porque argumentos para votar rechazos hay muchísimos, muchos, que ahora no los voy a explicar porque ya se han publicado por todos lados y la mayoría los conoce. Pero sin embargo, ¿argumentos para votar apruebo? ¿Cuáles serían? Yo no conozco ninguno, ninguno válido. Hay algunas personas por ahí que dicen, ah, yo apruebo porque esta constitución es la constitución de Pinochet. Pero si nos ponemos a pensar, Ricardo Lagos hizo muchas modificaciones a la constitución, muchísimas. Es más, la actual constitución tiene la firma de Ricardo Lagos Escobar. Entonces, decir que la constitución de Pinochet no es un argumento válido. Entonces, por favor, deje los comentarios, explique por qué usted vota apruebo y no vota rechazo. A ver, veamos por qué la prueba sería en este caso la mejor alternativa.